China defiende a Huawei y niega haber obligado a la empresa a desarrollar puertas traseras para acceder a cualquier dispositivo y controlarlo sin conocimiento del usuario. El portavo del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en respuesta a recientes críticas de Bruselas y después de que Japón anunciase este lunes la exclusión de la firma de sus licitaciones públicas. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, Andrew Sanzib, aseguró el viernes que la Unión Europea debe estar preocupada y tener miedo de Huawei y de otras compañías chinas debido a supuestos agujeros de seguridad. Sanzib denunció que China está desarrollando puertas traseras obligatorias, un tipo de programa malicioso que permite acceder a cualquier dispositivo y controlarlo sin conocimiento del usuario, y chips que se pueden colocar en cualquier lado y acceder a nuestros secretos. Según Lu, es ridículo que haya gente que quiera perjudicar a Huawei mediante especulaciones, las cuales no conducen a la cooperación económica, dijo. Estos acuerdos, según Lu, evidencian que Huawei se ha ganado la confianza y reconocimiento de los socios con los que coopera. En relación a las firmes protestas de China por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Washington, Lu volvió a pedir su liberación o de lo contrario Canadá deberá asumir su responsabilidad por las graves consecuencias causadas.